¡Saludos amigos y amigas! Hoy voy a reaccionar a un vídeo sobre los extranjeros que eligen México para vivir. Como se dice, como México no hay dos. ¿Por qué muchísimos extranjeros eligen México para vivir? ¿Por qué muchos extranjeros llegan a México, se mudan de sus países para vivir en México? Vamos a encontrar las respuestas a estas preguntas en este vídeo, amigos. Y amigo, no olvides suscribirse a nuestra página de TikTok y mi Instagram. Y vamos a reaccionar. Fui a desayunar a la condesa. Y yo era la única mexicana. ¡Jajajajajaja! ¡Wow! ¿En serio? ...de aquí de la capital del país, en donde cada vez más se puede apreciar la llegada de extranjeros, especialmente de Estados Unidos, pero también de europeos, canadienses y también del continente. Por ejemplo, colombianos, argentinos. Hice un grupo en Facebook, antes que los grupos fueran muy... De verdad, muchos extranjeros viven en México. Muchísimas. ...personas que quieran venir a vivir en México. Y desde la pandemia ha crecido el grupo como... como no tiene idea. O sea, cada semana hay miles de personas más que quieren vivir en México. ¡Wow! Muchos trabajan a distancia para sus países, desde algún cafecito de aquí de la condesa, de la colonia Roma Norte, de la colonia Roma Sur, la colonia San Rafael, la del Valle, la Narvarte, Santa María la Ribera... ¡Wow! Muchos barrios. Están volviendo cada vez más comunes, como un objetivo más para los extranjeros, para venir a vivir aquí a la ciudad de México. Esta zona me encanta muchísimo. La segunda. Condesa y Roma Norte. ...tanto, pues, con los demás estados de la república como para el exterior. Y, pues, al ser la capital, pues, está como todo bastante concentrado aquí, todo lo del país. Tiene muchas áreas verdes para poder salir a pasear. Y, por lo menos, yo la siento bastante segura. Está bien comunicada. A mí, sobre todo, porque... Buenísima zona para los extranjeros. A mí me encanta este lugar. La verdad que sí se siente bastante más seguro y yo creo que también es... A lo mejor un poco por eso también llaman para más extranjeros, ¿no? Buscan un poco la seguridad. Ante, incrementan oficial por día, mes por mes, si vienen de todos lados. Ah, los menús en inglés mirad. Que dicen que les agrada ya vivir aquí, que es más tranquilo que en su país. De hecho, sí tenemos como que lo básico de inglés para poder dialogar con ellos o entenderles a lo que se refieren. Pero la mayoría ya vienen hablando español. Muchos dicen que es más barato y otros que vienen a ayudar a mejorar a México. Muchos me dicen que la comida mexicana es lo mejor que han probado en su vida. ¡Qué bien! Vitamina T. ¡Vitamina T! Tacos, tortas, tamales, tlayudas. Exagero y hay bastante exagero. Bistec. Y la carne chila. ¡Vitamina T. Las quesadillas también compras. Ajá, las gorditas también se ven de pie. Las tortas también se ven de pie. ¡Guau! ¡Mira! ¡13 millones! ¡Guau! ¡Guau! Un millón y medio de estadounidenses, imagínense. Lo que sí estamos viendo es que estas colonias, por su valor patrimonial y por su localización céntrica, lo que están generando es una atracción de sectores de clase media, bueno, que ya estaban ahí, y que además empieza a vincularse con una transformación de los usos del suelo, generación, instalación de bares, ¿no? Ciertos comercios dirigidos a un cierto sector de la población que reconoce y demanda estos, digamos, tipos de consumo. Y esto a la par empieza a generar también la atracción de extranjeros, ¿no? Y esto permitió que algunos sectores, sobre todo sectores jóvenes, digamos, con un carácter cosmopolita internacional, empezaran a moverse por diversas partes de ciudades del mundo que hicieran entre ellas o la ciudad de México, ¿no? Amigos, es perfecto. Es perfecto que muchos extranjeros eligen a México para vivir, porque es el país perfecto. Es el país con muy rica cultura, donde puedes encontrar, yo creo que, todos los tipos de los bailes, muchísimas fiestas, donde puedes bailar, cantar, pistear, todo lo que quieres encontrar, puedes encontrar en una fiesta mexicana, hasta un puro desmadre también. Y yo creo que para los extranjeros es perfecto encontrar la vida así, donde pueden sentirse como en casa, porque en México te sientes como en casa. También México es el país con muchísimas oportunidades, especialmente la ciudad de México, donde puedes encontrar un buen trabajo, o hacer una empresa, o hacer un negocio, sí, cualquier tipo de negocio, porque hay muchísimas oportunidades. En Ciudad de México vive muchísima gente. Lo único, lo único que yo quiero, que cuando muchísimos extranjeros van a llegar, por ejemplo, a Condesa o Roma Norte, que esta zona no va a convertirse a la zona extranjera. Y yo espero que en esta zona van a seguir funcionando los restaurantes mexicanos, comida callejera mexicana, supermercados mexicanos, tiendas con la ropa mexicana, con artesanía mexicana. Yo espero que todo este mercado mexicano va a funcionar en esta zona y no va a cambiarse a las tiendas estadounidenses o inglesas o rusas también. Yo espero que esta zona no va a convertirse a la zona extranjera. Yo espero que va a ser también auténtica zona mexicana, donde los extranjeros pueden llegar, donde pueden sentirse seguros, donde pueden probar, comer y enamorarse de la comida mexicana, enamorarse de la cultura mexicana, de la gente mexicana. Para mí es muy importante. Porque como viajamos por diferentes estados de México, cuando llegas a algunas zonas de Quintana Roo, por ejemplo en Playa de Carmen, algunas zonas se convierten a las zonas extranjeros, donde hablan inglés, donde hay muchísimas tiendas estadounidenses, donde te cobran no en peso mexicano, sino en dólares. Yo espero que las zonas no van a convertirse a estas zonas extranjeros. Porque la cultura mexicana es muy, muy rica, es mega diversa. Por eso estoy enamorado de México, por sus cosas auténticas, por su artesanía, por su gente, por su cultura, por su comida, por sus paisajes y la naturaleza. Esto me encanta muchísimo y espero que México no va a cambiarse y va a crecer en todos estos aspectos, que va a ser más popular, que muchísimos más extranjeros van a venir a México y conocer a su cultura y su gente. Es un maravilloso país y maravillosa gente. Y amigos, muchas gracias por ver mi reacción. Si te gusta, por favor, suscríbete a este canal, dale like, activa la icona de la campanita y nos vemos, amigos.